Hola, ¿todo bien? Tenía que grabar esto rapidito porque encontré este lugar con buena luz. Está el atardecer y la luz es perfecta. Como ves, hay mucha vegetación y árboles. En este lado es escuro, en este lado hay luz. Entonces, la luz, la esquema de la luz es perfecta. Y me encanta. Es como Hollywood. Vale, sigo aquí en Medellín. Me mudo de casa dentro de dos o tres días. Voy a irme del campo donde he vivido cuatro meses. Voy a vivir en Medellín, en el centro, donde hay mucha gente, acción, tráfico, oportunidades. Encontré un hostal que a mí me gusta y me gusta la ubicación. Y espero conocer a mucha gente allá, divertida, gente interesante. Y hacer una grabación de algo, tal vez de la gente o tal vez del hostal. Sigo hablando con esa chica que se llama Caroline. Ella es venezolana, vive aquí muchos años, trabaja en 70. Es bonita. Me gusta, me gusta ella. No sé si yo gusto a ella, pero vamos a ver. Voy a hablar con ella con frecuencia, vamos, y tratar de empezar algo con ella. Tercer tema. No tengo mucho dinero. Está acabándose el dinero. Estoy preocupado. Voy a buscar otra fuente de dinero. Voy a probar enseñar inglés como uno a uno, yo con un estudiante. Espero que pueda ganar un poco de dinero haciendo eso. La vida sigue igual tratando de sobrevivir. Mi trabajo, no he ganado mucho en ese trabajo, pero sigo tratando de aprender y ser mejor. Y he hecho videos sobre el trabajo que hago y los publico en YouTube, en un canal. No sé dónde estaré en tres meses. No sé. Después de Colombia, no sé. Esa es parte de la aventura. Vale. Me voy a placer hablar con ustedes. Hasta la próxima vez. Chao.